Carmen Se me perdió la cadenita Con el grito del nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y un rizo de tus cabellos Carmen Y un rizo de tus cabellos Y un rizo de tus cabellos Carmen Y un rizo de tus cabellos Con todo el sabor Carmen Ay mi negrita contentita Tú eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti y el nazareno 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 Y recuerda Y recuerda Y recuerda Qué negrita Cada vez Carmen Ay mi negrita contentita Tú eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti y el nazareno A ti y el nazareno Carmen A ti y el nazareno Y recuerda Carmen Y recuerda Qué negrita Cada vez Puro sabor Dad 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 O birds see beam ¡Gracias!